Star Wars Jedi, Fallen Order, es una aventura para un jugador que nos cuenta la historia de Cal Kestis, un joven padawan que no pudo completar su entrenamiento y que sobrevivió a la fatídica Orden 66. La trama principal no nos ha parecido nada del otro mundo, ya que no aporta absolutamente nada a este universo y cae en casi todos los tópicos de la serie, aunque está muy bien narrada y el grupo de protagonistas está mucho más trabajado de lo que podría parecer en un principio. Entrando ya en lo jugable, lo primero que tenemos que destacar es que estamos ante un Metroidvania 3D puro y duro, aunque tampoco duda a la hora de coger elementos de diferentes géneros para mezclarlos y darles un toque único y personal. Así pues, deberemos recorrer diferentes mundos cuyos mapas podremos explorar con total libertad mientras combatimos, plataformeamos, resolvemos puzles, abrimos atajos y conseguimos nuevas habilidades, herramientas y mejoras que nos permitan llegar a nuevos lugares previamente inaccesibles. Lo realmente interesante es que el diseño de niveles es una genialidad, de los mejores que hemos visto en el género, ofreciéndonos rutas alternativas, secretos escondidos de formas muy sorprendentes e ingeniosas, conexiones entre zonas totalmente inesperadas, atajos pensados al milímetro y un backtracking tremendamente satisfactorio que no parará de animarnos a revisitar sitios para descubrir nuevas sendas y tesoros ocultos. Aquí también tenemos que destacar la gran variedad de situaciones que suelen presentarnos, con unas secciones plataformeras geniales en las que debemos encadenar numerosas habilidades y poderes a la vez que calculamos con precisión cada uno de nuestros saltos, unos puzles sorprendentemente bien planteados y muy entretenidos de resolver y unos combates que los niveles de dificultad más avanzados impedirán que nos relajemos. Sobre estos últimos, conviene destacar que el equipo de desarrollo se ha inspirado fuertemente en lo que vivimos en Sekiro, por lo que dispondremos de un sistema de paradas y bloqueos que juega un papel fundamental a la hora de protegernos de nuestros rivales y desestabilizarlos. De igual modo, tanto nosotros como nuestros contrincantes contaremos con una barra de postura que se irá reduciendo a base de golpes, y si conseguimos reducir a cero la de los enemigos, romperemos sus defensas temporalmente. La inspiración es clara, y es algo que se nota a los mandos, aunque en la práctica las batallas no son tan viscerales y tienen un ritmo diferente, algo más pausado, donde hay espacio para las esquivas, y donde usar con cabeza los poderes de la fuerza resulta imprescindible. Con esto se consigue que realmente nos sintamos como auténticos jedis, aunque mentiríamos si no dijésemos que nos hubiese gustado un pelín más de profundidad en lo que propone, ya que los movimientos de ataque que podemos aprender en el árbol de habilidades son muy limitados, y no siempre resultan igual de útiles. A pesar de esto, los enfrentamientos son realmente entretenidos y cumplen perfectamente su cometido, brillando especialmente los combates contra los espectaculares jefes que nos aguardan en nuestro camino. Lo que no nos ha gustado demasiado ha sido el tipo de recompensas y coleccionables que podemos conseguir por explorar, ya que la mayoría de ellos no se sienten como algo especial o único que tengan verdadero valor. La inmensa mayoría de cofres que encontraremos solo contienen variantes de color para nuestro poncho, para la nave y para nuestro droide, así como piezas para modificar el aspecto de nuestro sable láser. Por supuesto, también existen ítens secretos para aumentar el máximo de nuestra barra de vida y del medidor de fuerza, así como el límite de cargas curativas que obtendremos al descansar en los puntos de control, aunque son los menos numerosos. Lo que sí que nos ha sorprendido bastante es su duración, ya que se trata de un juego especialmente largo para el género del que se trata, con una duración media que oscila entre las 15 y las 20 horas yendo más o menos al grano, una cifra que puede ascender perfectamente hasta las 25 y 30 horas si pretendemos hacernos con todo. Quizá uno de sus puntos más débiles lo tengamos en su apartado gráfico, no es que sea malo, ni mucho menos, pero sí que no pasa de lo simplemente correcto en lo puramente técnico, con unas animaciones que a veces pueden resultar un tanto extrañas, ciertos bugs, unos modelados que no sorprenden y una carga tardía de texturas de alta resolución muy frecuente y molesta. Sin embargo, su fantástico diseño artístico y puesta en escena consiguen compensar gran parte de sus defectos y dejarnos con estampas realmente bellas y espectaculares. Finalmente, el sonido nos regala una banda sonora impagable de primer nivel, unos efectos que siguen esta misma tónica y un doblaje al español que nos ha parecido de lo mejor que hemos escuchado en años. Star Wars Jedi Fallen Order es un juego magnífico que nos ha atrapado de principio a fin, una gran aventura con mucha sustancia, variada, con un diseño de niveles excepcional y repleta de aciertos. Hay pequeños detalles aquí y allá que le impiden llegar al sobresaliente, pero si os atrae lo que propone, estamos convencidos de que vais a disfrutarlo como si no hubiese un mañana, seáis fans de la serie o no. Que la fuerza os acompañe. Enseñadles un juego magnífico, lo que has visto, podrás pensar en la serie de incógnitos que han creado en la serie o no. Que la fuerza os acompañe. Los jugadores y las peces y las peces y las peces. Es decir, hay ciertas owynnades en la serie de las peces. ¡Este es el nivel de este nivel! ¡Atú! ¡Nos no! Estamos en Telefón! ¡Este al final, el sector está en función! A débuta, ¡ CAREY! ¡Este al final! ¡Aí, ¡NET, lo que está allá! ¡No es que hoy! ¡Le he dado! ¡Seguidlo! ¡Disparadle! ¡Que alguien más lo ataque! ¡Tras él! Supongo que me voy a hacer de oro por esto. ¡Seguidlo!